Lo que te digo no suena suficiente Entonces por qué veniste pararte delante de mi, dentro de esta gente Pero si me digo lleno como le pego Pues muy bien adentro del juego, al cien yo siempre doblego Yo les digo hasta luego, por la bandera primera yo las elevo Porque los que me critican luego luego ya me tienen a me hacer huevo Oye Goddy dime como vas Tengo esto, voy así nomás, te da cuenta que lo clavo con la cina va Con estilo afro roca como Alibaba, Goddy Rante, mente zarpado Tiene los dos, sale pa' conectado Voy a cambiarlo para cualquier lado Así que que va a entrar, que esté preparado Va a salir un flow letal Porque sabes yo lo cacho carnal Como siempre llego y la conecto Pero sabes que en el fin Como pergas lo hago de esta forma Y a veces la paciencia me colma Llega un flow, así mira como la conecto Yo sé que le pego ya de más suena perfecto Algunos no lo entienden como manejo el dialecto Este ya me muevo, lago rico con efecto Facundo, dímelo tú, como le sueltas también Lo hago tranquilo mi negro, por eso lo hago y suena profundo Así lo hago, te mando el mundo Te reboto y te saco el mundo Tengo ideas perdidas, pero me confundo Lago como le hace en el beat Mira como le hace solo, la base se corta así Como puede en un compás hacerlo, oh shit Que bien que suena con skill y con el ritmo suena mil Por cierto garza, como le has pegado ahora Pues en la casa hasta mi jefa me adora Porque yo rimo y arraso locomotora Y soy es quien estadística la crítica evapora Si llego dos ritmas en tarimas, tú me puedes seguir Por eso maniga suena tranquila cuando matamos en el beat El flow muy quila, voy como el chila Le pego a mi, que estira la rima y tiene la pila for real Vamos a meterle un flow pesado dentro del track Para que suene así, tranquilo, original Mira lo hago carnal y sueno fenomenal El Godi está tranquilito que conmigo siempre puede confiar Santa RM, Santa RM Dime a mi, ven, dime a mi, ven Si es lo que es un diamante Puedo serlo así de esta forma Sabes que llego como loco